Hola, ¿qué tal? Un saludo, bienvenidos al canal. Vamos con las acciones del IBEX 35. Las analizamos de manera semanal durante... ya llevamos ya unos años y nada, como norma general lo hacemos ya ahora por orden alfabético, orden de ticker. Lo de siempre, si no estáis suscritos al canal, se agradece mucho que lo hagáis, ayudáis muchísimo, vuestro comentario, like y eso va siempre bien. Perdón primero por la voz, porque ya la tengo ciertamente tomada. Y nada, vamos a empezar por el índice y por una apreciación mía personal. Empezó el año fuerte, todo, todo, lo cual no me hace mucha gracia, que es esta vela. Ya os digo por eso, personas, que es esta vela. El primer empuje del año fue francamente alcista y ya no es por decir nada, pero ya desde aquí me tocó hacer un vídeo para usuarios unidos y esto generalmente se suele desvestir, ese movimiento. Y ya lo creo que sí. Y ahora, en vez de apreciaciones personales, nos vamos a quedar con niveles. Ya lo he contado también en algún corto. Y nos vamos a centrar. Voy a un gráfico diario. Y tenemos aquí, pues, esta línea ya poca información, ¿verdad? Los gaps y esto. Ya la voy a quitar. Tenemos aquí dos máximos en la misma zona. Si se pierde el mínimo del 19 de diciembre de 10.024, podemos plantear un doble techo. Rally de Navidad. Saco el calendario. Rally de Navidad como tal, las dos últimas semanas, a partir del día 25 y ya esta semana completa, estas dos semanas, pues bueno, podemos hablar de rally de Navidad. Llevamos hablando de rally de Navidad, ni se sabe. Lo que aquí ha habido es algo que pasó también el año pasado, que no se ha dado en las fechas exactas, sino el año pasado pasó el rally en enero, diciembre no fue precisamente un mes alcista general. Y aquí llevábamos ya, en algunas acciones desde octubre, pero como norma general, noviembre y diciembre subiendo. Subiendo de manera bastante vertical. Elijo el índice y lo mismo me da. Elijo cualquier acción que más o menos la mayoría llevan un buen ramo alcista. No todas, indudablemente. Pero la tónica general, noviembre y diciembre, muy bueno. Pues es que ahora lo que toca es o bien consolidar o bien corrección o bien consolidación con tiempo. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que aquí, desde diciembre, en este índice, aquí, otras acciones han ido subiendo. Pero aquí desde diciembre, pues después de semejante subida, pues ha encontrado cierto paro. Aquí ya aviso más o menos con esto que indicaba giro. Y ahora ya confirmará si perdemos el mínimo del 19 de diciembre. ¿Sí? También tenemos que esta le pesa al Inditex que está cayendo desde zona de proyección, que ahora la veremos. El vídeo, según vaya viendo cómo me va quedando de largo, lo hacemos la mitad o vemos todo de un tirón. ¿Vale? Creo que por voz será la mitad. Así que os digo yo que hasta Inditex. Me planteo esta Inditex y ya está. Así que nada, quito ya esta ventana. Empezamos por orden de... Ahí. Empezamos por orden de ticker, orden alfabético y nada. ACS. ACS es una de esas acciones que tira por tierra aquellos que dicen que en el IBEX no hay acciones buenas. Y es así. Y es así. Se lo podemos decir al jefe. A ver cómo va. Y bien es cierto que no es el gráfico de una acción tremendamente alcista, desde mínimos del año 2020 vaya tirón. ¿Está sobrecomprado? Es evidente. ¿Está sobrecomprado a millares de 34,5? No me hace mucha gracia. Y ahora aquí hay algo a lo que apañarnos. O sea, a lo que atenernos. Esto es... Ya conté lo del hombre colgado, ¿verdad? El hombre colgado necesita confirmación. Es una vela de más débil. De señal débil. O sea, pero bueno. Aquí ya tenemos algo más a lo que agarrarnos. Para pensar en esa corrección. Aquí tenemos pauta martillo. Martillo no es especialmente grande, pero esto nos indica que meternos aquí puede ser un error. ¿Sí? No hay nada más. Aquí comprar, el último soporte está francamente lejos. No tenemos estructuración más allá de un impulso que están lejísimos. Y esto necesita mínimo corregir. Mínimo entre 4,5. Que es una zona que ahora puede ser relativamente interesante. Esto de aquí es una entrada en una acción sobrecomprado. Seguimos. Acericnox. Si nos ponemos en un plan de... En un plan. Si nos ponemos en... Sí, está bien. De entrada al doble suelo. He estado con mucha gente de este... He estado con gente hablando de fuera y tienen la palabra plan en cada frase. Lo dicen cuatro o cinco veces. Y al final todo se pega. Es que si nos ponemos en el escenario de querer tradear el doble suelo que está ya planteado, estamos en el punto de entrada. Si queremos arracanear un poquito más la entrada, podríamos esperar a algo más de corrección. La entrada ahora en Acerinox. Estamos en el punto de entrada. Punto de entrada del doble suelo. ¿Sí? Acerinox en el punto de entrada del doble suelo. Hay un doble suelo. Mientras no pierda 8,6. Podemos ir a visitar la zona de los 11,95. ¿Queremos tener mejor punto de entrada? O sea, esperar a ver si hay rechazo porque es buen movimiento también. De este. Este empezó un poquito antes de noviembre. Movimiento de noviembre-diciembre. Corrección. Y una entrada mucho más bonita. Pues claro, cuanto más caiga, mejor. Una entrada más generosa, más bonita en cuestión de ratio de riesgo-beneficio sería toque en medio. En este caso 9,7. Pero ahora tampoco estaría tan mal metido. Estamos en el punto de entrada del doble suelo. Doble suelo, o si lo queréis llamar rango, no vamos a discutir que es lo mismo. Tenemos dos patas abajo, dos pechos en la misma zona. Vale. Punto de entrada del rango. Aena. Aena, la zona del 150... No me salgo del guión. La zona del 150, por favor, que pase a ser soporte y que lo veamos de forma clara. ¿Cómo se ve de forma clara? ¿Veis aquí que el 150 ha pasado a ser techo de forma evidente? Pues que lo veamos desde arriba. No hay nada más. Y plantearemos alguna estructuración menor si es caso de que no se deja cazar el rebote claro. Ya está. No hay más. Aquí, si nos ceñimos a lo que hay, tenemos doble techo. Hay que decir... No es muy grande, ¿eh? Pero tenemos aquí... A lo mejor ya quito... No voy a quitar esto. Lleva ya alguna semana con nosotros, ¿verdad? Pero ahora lo que tenemos es un techo activado. Es gráfico horario, ¿eh? No es una cosa grande. Tendríamos 156. ¿Vale? Cuidado con la entrada que está marcando techo. Media horaria girada a la baja, precio por debajo de la media y estructurado. ¿Sí? Que ahora puede subir. Estamos analizando por técnico. Tenemos un doble techo y parámetros para pensar en caídas. Pues... Es posible que siga cayendo. ¿Vale? Hecho lo de suscribirse, sí. Vale, sí. Pues... Venga, seguimos. Siempre se me olvida. Creo que lo he dicho. Amadeus. Amadeus tiene el técnico relativamente parecido a AINA. Solo que... Solo que... Aquí plantearemos otra idea en estructuración cuando supere máximos. O si hace algo bonito en 61.8. La zona de los 65 sería el 150 de AINA. Pero AINA sí que lo puede visitar desde arriba y a ver si lo convierte en soporte. Aquí todavía no se lo ha ventilado. ¿Vale? Entonces aquí hablaremos de la acción cuando se structure o bien si veo algo interesante en el 61.8 de este tramo o si se escapa, pues en el siguiente impulso, pero ya superando los máximos. ¿Vale? Y no quiero adivinar. Aquí una entrada cómoda para mantener, sin duda, pues lo que comentamos, ¿no? Cuando ponemos este cálito es que si se compra y se pierde, pues bueno. Por lo menos he intentado. Ya aquí realmente es que funcionó. ¿Vale? La compra en 61.8. Nada más. Parecía una entrada cómoda. Venga, seguimos. ACCIONA. ACCIONA la canturreamos bastante en la zona de los 117. Y eso es innegable. Tenemos un hombro cabeza a hombro con los hombros pequeños. A mí la entrada en ACCIONA tampoco me desagrada demasiado, pero el stop tiene que estar abierto. No sea que vayamos a visitar los mínimos, que es lo que hay. Lo cabeza a hombro no lo ha anulado. Pintas tiene. Y es que el punto de entrada no es el mejor. Porque es la media. Claro, una entrada en 133.5 no se aguanta tan bien como una entrada en 117. Era la planteada. Esto es así. Entonces esto es aguantar. Aguantar. A ver. Y si una entrada limpia ahora... Lo mismo me da. Casi me gusta más ACCIONA que ACCIONA energías renovables. Pero una entrada limpia a lo mejor merece la pena esperar. A ver si cae un poquito más. Supera máximo. Este. Los máximos de diciembre. Entradas máximos de diciembre. Esto ven los mínimos que puedo hacer ahora. E intentar dejar correr. Si no lo ideal, abajo. Materializando divergencia. Yo no sé si va a anular el hombro cabeza a hombro. Pero de momento pintas tiene. Me plantearía esa idea. Si no se ha comprado desde niveles inferiores, el stop ahora es más grande. Es que no hay más. Y si no esperarla abajo. Y si no esperarla super haciendo los máximos de diciembre, el stop en el último mínimo que pueda hacer ahora. De momento el hombro cabeza a hombro sigue vivo. ¿Sí? No hay más. Es una estructura que tiene todas las pintas de no funcionar. Ane. 28.90. Teníamos el hombro cabeza a hombro. Y 28.90 sería el disparadero. Toda la información que nos ha dado en vela aquí, desde noviembre. Ya la teníamos desde hace meses. Tendencial y media. Ya desde hace meses. La tendencial desde luego. Y la media. Pivotamos con este máximo. Máximo del 15 de noviembre. Exactamente 28.92. Un poco se va. Venga. 28.92. 28.92. ¿Vale? Y si no, lo mismo que acciona. Abajo. ¿Vale? En cuestión de estas renovables. Meto un poquito. Me salgo del Ibex. Me gusta más esta. Porque tiene el técnico clarísimo. Ahora la entrada no. El último soporte está en... Ahí. Ahí. Iba a decir una cosa. ¿Verdad? Y si hay corrección de este tramo. Y vemos pues zona 26.5. Rechazo. Me agrada. Granergy. Simplemente por una renovable. Sin más. Seguimos. BBVA. La banca tiene su vídeo propio. Así que no la miramos ahora. Bank Inter exactamente lo mismo. Caixa Bank exactamente lo mismo. Y Cetnex. Cetnex en algún momento tendrá que corregir o no. No tienen por qué corregir. La entrada ahora en Cetnex sería un error. Y técnicamente un horror también. El último soporte está muy lejos. Se ha parado únicamente en zona de soporte. Aquí en diario. Bueno. Y en zona de proyección del triángulo. Aquí en diario quizás no se ve demasiado bien. En mensual. Ya tiene. Bueno. Está muy graficado. Tiene más. Tenía más sentido. Aquí hay que esperar a que se estructure. O lo mismo que todas. Como tenemos mucho movimiento. Aunque casi todas. Como tenemos mucho movimiento a la alta. Corrección. 61.8. Ya veremos si nos conviene. Si hay rechazo. Y para adelante. Beneficiada. Sin duda. O una posible beneficiada. De bajada de tipos. Por la deuda. Las características de deuda que tiene. Digo yo. Que será eso. Uno de los motivos de su vida. ¿Eh? Digo. No sé. Coloniales mantener. Entrada recomendada. 5.91. Si vuelve a visitar 5.91. Se compra. Para mí es un sector ahora de mantener. Siguiente estructuración. Ya la cantaremos. Lo mismo. Si hay movimiento correctivo. Hay un 61. Hay un rechazo. Lo cantaremos. Y si se estructura. Lo cantaremos. El técnico me gusta bastante más. De hecho. Ha funcionado mejor. Merlin. ¿Eh? Y cantamos Merlin. Bien cantadita. Y ahí sí que no. Hay en público. ¿Eh? Una sesión antes de la ruptura. El doble suelo. Es que estaba más bonito el técnico. Está en corrección. Se compra. Objetivo. Dejarla correr. Tengo marcado el 880. Ahora se apara en zona de resistencia a veces de suerte. Y va llegando. ¿No? Esto es el cuento de la lechera. Sin duda. No hay nada. Para pensar en subidas. Es simplemente la siguiente referencia. ¿Vale? Sin más. Sin más. 5,91. Vuelve a ser una zona cómoda. Endesa. Hay un vídeo de esta semana. Quería empezar el año bien. Sí. El primer vídeo del canal. Día 2. Que el techo lo sigo considerando algo importante. Porque el techo no está aquí. Esto está mal ajustado a dividendos. Al igual que ACS. Al igual que Ferrovial. Ahí no se nota demasiado. Pero el techo está aquí. Más o menos. O sea. Aparece un techo en zona de máximos. Le doy la importancia que tiene. Bastante. Entonces a mí no me gusta este tipo de acciones. Para. Os pondré por aquí el vídeo. de Endesa. Para que lo veáis bien. Pues acaso no lo habéis visto. Os lo pondré por que salga por ahí. En las notificaciones. Que me voy. Entonces. Como no lo ha anulado. Pues mantengo el serco bajista. Lo que pasa es que va haciendo cosas majas. Este gap. En majo. Espera. Esto ya está bien. Me da miedo. Lo de los dividendos. A veces no lo ajusta esto bien. Bien. Yo creo que sí. Está bien ajustado. Tenemos un techo. No lo ha anulado todavía. A mí esta. No me agrada demasiado. Me parece más interesante. Y oído. Vale. Llevo. Y siempre lo voy diciendo. Digo. Llevo semana. Llevo meses. No, no. Ya llevo más de un año comentándolo. Desde por aquí. Pero seguro. Pero seguro. Seguro. Vale. Venga. Seguimos. En Agas. En Agas. Al final. Es mucha casualidad. El descuento no lo descuenta. El dividendo no lo descuenta. El dividendo. Es evidente. Parece que lo han descontado. Mientras no pierda el 61.8. Vamos bien. Y mientras no pierda la base del canal. Este 14.69 también. Lo peor que puede hacer es que vaya a visitar el 61.8. No. Es una acción rápida. Ahora está estructurada la alta. Por roto a la alta. Objetivo. 17.39. Repito. No es una acción rápida. Pero ¿sabes qué pasa? Que el que haya comprado aquí por dividendo precisamente. Perdón. En 2015. Pues le ha importado un pito. Y sumando dividendo. No está haciendo nada. Pero a base de sumar dividendo. Pues hay un rendimiento bastante más que aceptable. Es el único aliciente que tiene de momento esta acción. Vale. Tengáis mucha prisa porque periodos rápidos no tiene demasiado. Es más así. Más dientes de sierra. No se mueve muy rápido. Por cierto, la acción que en el 2024 mayor dividendo va a repartir del IBEX. Seguimos. Fluidra. Se mueve fatal. Quiero que haga algo. Este impulso no me gusta. Vale. Está la X. Este impulso. Los que están tan poco corregidos tienen que tener otra característica de movimiento. Y esta no lo tiene. Está bastante vertical pero no es insuficiente. Se tiene que ver totalmente vertical. Corrección que se vea. Que corrigen por hacer un anotazo. Y seguir subiendo. Este no tiene mucha tasa de éxito. Prefiero otra estructuración. O que dé alguna señal mejor. O que dé alguna señal más cómoda. Vale. Yo ahora no entraría. Se mueve complicado. Cuidado. Yo ahora no tengo nada aquí. Ferrovial. En algún modo. Son estas velas de verdad. A lo mejor la vela semanal me da más pistas. Pero estas velas es que no me gustan nada. Parece que son de continuidad y son terminales. Está sobre comprado. El soporte está lejísimos. Otra que tampoco me hace demasiada gracia. Desde aquí. Y desde aquí es desde septiembre. Ya entraba con divergencia. Eso en máximo suele marcar. Precisamente máximo. Lo que pasa es que fabrico un doble suelo. Y aspenza saber de cómo deja la vela semanal. Ya os digo que a mí estas velas. Y el primer lunes. Me parece que es de todo menos continuista. Y eso que es un movimiento vertical al alta. Lo que vimos. ¿Veis? La primera hora. Luego algunas no. Como el índice, por ejemplo, que ha caído. Pero la primera hora dices. ¿Qué hacen aquí? Muitiendo semejante meneo. Bien. Que sigue alcista. Aquí no hay ningún parámetro para pensar en posiciones bajistas. Si termina la vela semanal tal que así. Es una vela. Tampoco hace patrón. Es un aviso. Nada más. La entrada yo aquí no la veo. Esto tiene que corregir. Yo aquí la entrada ahora no la veo. Mínimo. Sería una entrada mínimo. En la zona de los 30. Que luego es lo que pasa. Parece que no viene la corrección. Y a veces, a veces. Viene para quedarse. Y vemos corrección severa. De momento, yo la entrada ahora sí que no la veo. Porque el soporte está lejísimos. Preguntarle hasta el rally de Navidad. ¿Dónde está? Empezó a subir. Voy a decir noviembre. Pero ya es que hizo base en octubre. Qué pasada. Muy bien. Corrección. Cuidado, eh. Corrección. Cuidado. Este gráfico. Cuidado. Yo os digo. En gráfico. Voy a quitar esto ya, eh. En gráfico, si me das un punto cómodo. Si me pedís un punto cómodo, lo veo aquí. En la zona de los 27. Generalmente, los puntos cómodos. Lo más cómodo. Lo mejor. Lo más sensato. Lo más sencillo de ver. Generalmente es lo que funciona. ¿Vale? Venga, seguimos. Cliffhalls. ¡Bueh! Se mueve. Nervioso me pone esta acción. A ver qué... A ver qué hace. Tengo curiosidad por ver cómo termina la semana. Si nos ceñimos al canal. Pues tenemos una proyección a la alza seria. Y... Pero... ¿Sabéis qué pasa? Que comprar... Cliffhalls era comprar. Y arriesgándose. Zona 10. 10 y medio. Ya está. No había más. Ahí podías aguantar a ver si visitaba mínimo. Lo que sea. Ahora es que la entrada la veo también. Alejada del soporte. Está bastante alejada. Y si hay rechazo en media. Pues se lo compro. Lo que pasa es que si metes rechazo en media. Se mete otra vez debajo de resistencia. Y no me hace mucha gracia. Entonces... Si podemos trazar el impulso. Pero como está tan corregido. Pues no nos da un stop en condiciones. Hay mucho más a perder que a ganar. Entonces... A ver qué hace. A ver si da una estructuración mejor. Que todo el canal este. Porque marcar este canal. Callarse y decir. Mira. El canal rotó la alza. Vale. Lo que pasa es que esto no funciona. Me hace mucha gracia. El punto de entrada ahora no lo veo. El stop del canal está precisamente aquí. En el 88. Y bueno. El ratio sale. Pero... La acción de fondo tampoco me hace mucha gracia. Que ahora es... Y tampoco me hace demasiada gracia escuchar tanto analista. Decir que le falta un 50% de su vida. Que no leen o aguanto. No escucho a nadie hablar mal de Grifols ahora. Joder. Cuando se escucha tanta cosa buena. En el no suele funcionar. Bueno. Conclusión. Si hay 61.8. Que es exactamente lo mismo que hizo aquí. De este tramo. Lo cantaremos. O sea. Hay reta acción media también. Me parece lo más lógico ahora. La entrada ahora. Con números. Los números son fríos. Que a veces son los mejores amigos. Hay un 55% ganas con la proyección. Contra un 32%. Poner un 32% en una acción tal como Grifols. A lo mejor hay alguna cosa más interesante. Incluso fuera de... Bueno. Incluso dentro de este índice. Y fuera con un 30%. Desde luego también. Casa de éxito seguramente mayor. De todas maneras. Los números son así. Cualquier entrada que se haga. El stop está abajo. Escondido. Porque es el stop del canal. Y el canal. Está bien. Bien dibujado. Un canal tan grande. Lo ideal a ver si hace throwback. Picando más el 61.8. Sería lo ideal. Minimizamos el stop. Van escondiéndolo aquí. Si hay throwback. El stop va aquí. Y ya sería una jugada mucho más que aceptable. Venga. A mí estas estructuras tan grandes. Las marcas. Y me parece todo algo como teórico. Porque el stop que se asume es. Francamente grande. Y luego dices. ¿Ves? Había que haber. No. No había que haber comprado ni de coña. A ver. No funciona. Te lo tragas. Un stop ahí divino. Y decir. Es que no ha funcionado. Claro. Estructura anulada. Venga. Cuidado con las estructuras tan grandes. Nos dan referencia. Por supuesto. Esto nos da referencia para seguir pensando en positivo. Pero el stop ahora es caro. Cuando tengáis alguna duda. No digo que seáis cenizos. Pero pensar. Sacar siempre la calculadora. Y poner el stop. A ver. ¿Cuánto os cuesta? La feliz idea. Si la feliz idea no funciona. Decidme qué cara vais a poner. Si la ponéis la cara de culo. Es que ha sido mala idea. Por apalancamiento. Por compra. O por estructura. Si ponéis una cara normal. Pues lo habéis intentado. Consejo. IAG. No lo está haciendo tan mal. Lo que pasa es que vaya acción. Con respecto a la crisis. Horrible. Parámetros para pensar en su vida. Sigo pensando. De tenerle cuesta. Le cuesta. Y tampoco me gusta mucho. A ver. Le pone por aquí. Tampoco me gusta demasiado. Demasiado. Demasiado las ideas que tienen aquí. Con respecto a la deuda. Y dividen. Bien. Bueno. Ahí lo dejamos. Tema personal. Vuelvo a decir. Mi canal. Me toco cosas mías. Un poquito más fuera del gráfico. Le cuesta. Siguiente señal de positiva. Superación de 1,90. 1,89. 1,90. Segundo. Vale. Perdón. Una pequeña circunstancia. Superación de 1,90. Sería positivo para IAG. Y nada. Tengo. Cortamos ya. Cortamos ya aquí el vídeo. Hemos llegado más o menos a la mitad. 17 acciones. Más el índice. 18 activos. Vale. Estamos en la mitad de. En el ecuador. Del vídeo. Lo vamos a dejar aquí. Así que nada. Muchísimas gracias por estar ahí. Comentarios. Agradecer. Si tenéis alguna duda. Perdón. Me la dejáis en comentarios. Si tenéis alguna sugerencia. También. Y terminar. Esperad. Que no lo creo. Con el corte no me he dado cuenta. El canal roto la alza. Objetivo 237. Lo que pasa que esto le cuesta. Le está costando. No es una acción. Que con respecto al año 2020. Sea de las mejores dentro del IBEX. Vale. Venga. Pues ahora sí. Terminado. Un saludo. Nos vemos. Seguimos. Seguimos. ¡Gracias!